La Voz de mi Tierra Cadencias que en su alma guardan los guitarreros Domingo de pata y tierra junto a mis abuelos Hola amigos, bienvenidos a este programa número 907 de Espíritus de mi Tierra Y los saludamos a ustedes amigos televidentes que nos siguen a través de la señal de Canal 4 Cable Express Canal 2 Cable Norte Video y a todos aquellos que nos ven por nuestro canal de Youtube Espíritus de mi Tierra Y bien, aquí les traemos un programa más cargado de música Mucha música folclórica para disfrutar y compartir con ustedes un fin de semana a pleno Así que bueno, vamos a comenzar, no vamos a hablar mucho, si no nos vamos a quedar sin tiempo Como en el programa pasado, que en el primer bloque compartimos algunos videoclips Todavía nos quedaron unos cuantos para mostrarles, así que vamos a comenzar Vamos a comenzar viendo el video que hizo el grupo La Vueltera Este grupo integrado por Javier Bravo, Dylan Coronel y Miguel Ángel Batalla Presentando el tema de Miguel Ángel Batalla, uno de sus integrantes, Utopía A veces me pregunto cuánto tiempo, ¿por qué? Pasará A veces me pregunto cuánto tiempo faltará Para volver a ser felices como supimos ser Para volver a ser felices como supimos ser A veces tu sonrisa me lastima al recordar A veces quiero verte a mi lado al despertar Y poder ser tu sol, tu luna, tu sombra y tu mirar Y poder ser tu sol, tu luna, tu sombra y tu mirar Y a pesar de tanto amor la vida nos separó Vimos fuego, curia y calor atrapados solo en dos El cariño y la pasión naufragaron dejando un dolor Música 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 El cariño y la pasión naufragaron dejando un dolor Música Dentro de muy poco nos encontremos en algún escenario Para mostrarles lo que hacen en vivo Este muy buen grupo santeño Y bien, otros amigos que estuvieron presentando videoclip Hace muy poco tiempo Aprovecharon haber visitado la ciudad de Lavanda Para el aniversario El 16 de septiembre estuvieron aquí Hicieron una serie de actividades Visitaron la ciudad de Clodomira Donde pertenece su abuela Bueno, sí, ellos son los Carabajal Aprovecharon su visita, como les decía Su visita a Santiago para tomar algunas imágenes E hicieron este video de la reina de la Chacarera Música Soy de donde canta el río Y la brisa se refresca En la sombra de su historia De culturas y leyendas Música En mi pago los joyullos Musicalizan la huella Y al llegar la nochecitas Conversas con las estrellas Música Cuando el manto del verano Encendía por la siesta Nuestro cielo de quimera Cubriendo nuestra inocencia Es el pago más divino Tierra hermosa y verdadera Mi Santiago del Estero Reina de la Chacarera Música He crecido en ese mundo Lleno de gente sincera Con paisaje espiritual Su verdadera riqueza Música Soy el fruto de sus zonas De costumbres y creencias Que ha sembrado en mi alma Eterno amor por mi tierra Música No imagino otro destino Otros montes Ni otro sitio Y por suerte hemos nacido Allí en ese paraíso Es el pago más divino Tierra hermosa y verdadera Mi Santiago del Estero Reina de la Chacarera Aprovechemos para mandarles un fuerte abrazo A los amigos de los Carabajal Que ellos también se estaban encontrando Después de un tiempo Ya que están viviendo En distintos lugares Así que se encontraron En la ciudad de la banda Para el mes de septiembre Y bien Otro santiagueño Otro gran artista santiagueño Que estuvo presentando Un nuevo videoclip Hace muy poquitos días Es el querido Armandito Santillán Armandito que junto con Cristian Paz Le pusieron ritmo de guaracha Esta letra de Marcelo Agüero Bueno, escuchemos Santiago en flor Armandito Santillán Para todos que gustan Esta música popular Santiagueña Como es la guaracha Señores Les dejo Santiago en flor Ahí vamos Río de luz Trae tu amor Pinta mi cielo Color ilusión Abrazo a tu piel Abrazo a tu piel Te deseo en flor Te quiero en mi cama Para conocer el amor Abrazo a tu piel Te deseo en flor Te quiero en mi cama Para conocer el amor Te quiero en mis brazos Te quiero en mis brazos Y ser como dos Que sueñan el mundo Para respirar el sol Venirte a mi amor Subamos la vida Es nuestra mejor canción Es nuestra mejor canción Venite a mis manos Venirte a mi cama Pedar el corazón Subamos la vida En nuestra mejor canción Yo soy el que ama En tu piel el color, santiagueña el flor Quedan bien conmigo, subamos al sol de este amor Así, así, así se baila en Santiago señores Río de luz trae tu amor, pinta mi cielo color ilusión Abrazo a tu piel, te deseo el sol, te quiero en mi cama para conocer el amor Abrazo a tu piel, te deseo el sol, te quiero en mi cama para conocer el amor Yo soy el que ama, de tu piel el color, santiagueña el flor Quedan bien conmigo, subamos al sol de este amor Santiagueña el flor, quedan bien conmigo, subamos al sol de este amor De este amor, de este amor ¡Sí! ¡Sí! En vivo hace unos programas atrás le mostramos lo que fue, lo que sucedió En este patio cultural Tincui en la ciudad de la banda el 23 de octubre Con la presencia de Bruno Arias Quien también estuvo presente esa noche fue el artista santiagueño Rodri Salvatierra Así que aquí van algunas imágenes de lo que fue la presentación de Rodri en Tincui Por un viejo senderito viene mi niña guatera A tranco de su burrito levantando polvareda En su cabellera rubia un pañuelito de seda De lejos me va endulzando con su cara donosita Cuando pase por mi lado le pediré agua fresquita Para que su agüita clara lave todas mis penitas Los tarros bien sostenidos en un arquillo de talas Y una plantita de alfata pa' que el agua no se caiga Como el camino es muy largo por ahí el burro se espanta Rosita de mis amores, rosita de primavera Con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera Pa' que siempre me recuerde mi donosita guatera Segunda Por la mañana temprano va cruzando la barranca Y en la rama florecida los pajaritos te cantan Tu nombre la melodía que se entona en mi garganta Dicen que el agua del río se convierte en nube negra Si acaso llueve esta tarde no ha de venir mi aguatera Me consolaré cantando solito esta chacarera Los alitras leyesteros saben de tu sufrimiento Mosa curtida por soles también curtida por viento Pero sos agüita clara que bebo al estar sediento Rosita de mis amores, rosita de primavera Con mucho amor yo te canto, te canto esta chacarera Pa' que siempre me recuerde mi donosita guatera Buenas noches, muchísimas gracias Por los carriles del tiempo bebiéndose la distancia Se fue Cristóforo Járez buscando su poco y pacha Tenían los alitrales reflejos de luna blanca Las chacareras lloraban como si fueran vidalas El violín de ese biomore tocaba solo alabanza Los llobar hablan oriega entre poliar y la banda Cristóforo Járez vuelven cada copra del alma Y tienen la chacarera olor a tierra mojada Segunda Música Vieja casona de cuyo ama de escuela de infancia Represa troja recuerdo con gustito flor de ancancha Tal vez la rubia moreno debajo de su enramada Yendo camino del cielo media amorosa pasada La represa dolorida callado llanto del agua No han de olvidar al poeta que con amor le cantaba Cristóforo Járez vuelve cada copra del alma Y tiene la chacarera olor a tierra mojada Espíritus que resumen la voz de mi tierra Y de esta manera damos inicio al segundo bloque de este programa 907 de Espíritus de mi tierra ¿Y cómo? Saludando a los cumpleañeros de la semana El lunes 15 estuvieron cumpliendo años los queridos amigos Agustín Rojas De la provincia de Tucumán allá de la zona de Tafí del Moyar Un gran abrazo para Agustín Y también el querido Jorge Luis Carabajal El martes 16 mi querida hermana Miriam le mando un fuerte abrazo El miércoles 17 Mariela Sayago Edgar López de los Cantores El querido Pablo Juárez Y también mi querida tía Dori Rosales de Canduzzi Le mandamos un fuerte abrazo aquí a la familia Y bien el jueves 18 Matías Martín de los del Vinalar Y mi querido amigo Jamiro Trejo Que nos ve desde Anizacate en la provincia de Córdoba Mañana domingo 21 otro gran amigo Hernán Ramos Le mandamos un fuerte abrazo a todos ellos Espero que disfruten de su cumpleaños Y bien vamos a continuar con música como les decía Ahora les quería mostrar lo que fue El streaming show streaming de Lucas Cáceres Hace muy poquitos días Los presentó en su canal de YouTube Así que lo pueden ver El resto de los temas ahí Que están muy buenos Se los recomiendo Así que por el momento nosotros Aquí en Espíritus Les vamos a mostrar dos temas De lo que fue este increíble show streaming Que lo grabó en la biblioteca Sarmiento Y lo presentó el 16 de septiembre Con ustedes Lucas Cáceres Entre páginas Entre páginas Páginas de historia musical Páginas de vivencias compartidas Páginas que vamos escribiendo Acompañados de ustedes Los que apoyan este proyecto Los que con sus historias Nos inspiran a seguir escribiendo Comp�� la música Páginas de vivencias 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 Cuando me abandone el alma Cumpliendo con mi destino Se irá con ella mi sombra Mi sangre espesa de grillos Cantará en el joven cauce De los ríos de mis hijos Voy a llorar cuando muera La tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos Y todos nuestros pecados Aquellos que en mi existencia Dieron sentido y amparo La noble cara del campo Matear un día llovido Oír en el patio anciano El collo y al de changuitos Huesos minos guitareados En un remanso de amigo Cuando inauguren mi muerte No llores mi noche negra Sembrame en mi pago Luego tápame con chacarera Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera La tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos Y todos nuestros pecados Aquellos que en mi existencia Dieron sentido y amparo En el más allá quisiera Encontrarme en un camino Con aquel árbol que fueron Pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa, mi guitarra Mañana mi último abrigo La muerte vive celosa De mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando Ojalá si un día me pilla Me hallé machado y cantando Pa' que se muera de envidia Cuando inauguren mi muerte No llores mi noche negra Sembrame en mi pago Luego tápame con chacarera Para que mi alma se lleve El corazón de mi tierra Séれ lo que va a llorar Si, 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 si Cerra un poquito las alas, no temas, no detendré Tu viaje nuevo lejano, de estrellas y cascabel Antes de partir pregunto, ¿por qué no sabes volar? En medio de esta tormenta, si me quieres escuchar Errores del hombre macho, han sido piedra y carbón Manchando la filigrana, con que se tejió mi amor Amor de tierra caliente, amor de noche fatal Porque arrepentido y solo, me dan ganas de llorar Por eso si ahora te marchas, solo te pido perdón El hombre solo se pierde, las riendas de un gran amor Se da cuenta siempre tarde, que se ha gastado la unión Si acaso algún día vuelves, te dejo mi corazón No tuve amor como el tuyo, nadie me amó como vos En la paloma de mi alma, tu llama se me secó Vigilante a mi costado, no te supe valorar Subido en un torbellino, embriagado de cantar Fuimos el arte de la musa, la paleta del pintor De los ocres anhelados, con el alma del terrón Amamos tanto la vida, y amamos tanto los dos Que esta locura de amarnos, fue tiempo que ya pasó Por eso si ahora te marchas, solo te pido perdón El hombre solo se pierde, las riendas de un gran amor Se da cuenta siempre tarde, que se ha gastado la unión Si acaso algún día vuelves, te dejo mi corazón Ya saben, si quieren seguir disfrutando de este show Lo pueden hacer desde el canal de YouTube de Lucas Cáceres Vamos, visítenlo, pónganle me gusta, suscríbanse al canal También que es un buen apoyo para los artistas Y bien, hace muy poquitos días, el 12 de noviembre Para ser preciso, estuvimos en el Espacio Cultural Sisto Aquí en Abelida, Belgrano Para ver un increíble show que brindó el amigo Héctor Bravo Presentando su nuevo trabajo de intuiciones y relatos Vamos a disfrutar de lo que fue la presentación De algunos temas que forman parte de este disco Con ustedes, Héctor Bravo Parra canta revenido con ritmo de chacarera Para contarle la alegría que me ha ofrendado mi tierra Con ritmo asintorizada voy a abrirme pa'l encuentro Ya no hace falta palabra si nos miramos por dentro Flotando en la melodía y el ritmo ya te invadido Déjate llevar, changuita, que el fuego ya has desentido Contenidos y con palmas se han metido en esta orquesta De los encuentros y amigos de la milena herencia Con poquito y casi nada adornamos el paisaje Infinito los caminos, bienvenidos este viaje No vendas con mal presagio, decía el maestro poplero Sin libras en mi careta, solo abrazate a esta fiesta Entre cruces de mirada bailaron todos al alma No se dijeron más nada y así han tocado en el alma Con tantitos y con palmas se han metido en esta orquesta De los encuentros y amigos de la milenaria herencia Con tantitos y amigos de la milenaria herencia Duro marrón por cuero y sol Andas penando vida y muerte y su contradicción Si solo estás peleando aquí No tengas dudas, la batalla debes resistir A veces duele, pero ese amor Conserva intacto el delirio de tu corazón Tormentos pasarás, no debes aflojar Y gran guerrero, tu eterna lucha la vencerás Andando va, sin descansar Fiel peregrino del desierto de la soledad Dentro de tu yo, sin él y yo Que de esta vida te obligaron a arrancártelo Podrán callar tus palabras, pero jamás Podrán apagarte de verdad Tormentos pasarás, no debes aflojar Mi gran guerrero, siente que buques me encontrarás A ver las palmitas para el amigo Álvaro Mete el hermano bailarín Sentí el cuero del bombo en la madre tierra Descalzo de alpargatas o botas, mudanciarle a los vientos y rompe todas las cadenas Ya estás engualichado con el pañuelo de tu compañera Y bailas una zamba en algún patio de tierra Y ame con tus pies al compás de la fe de mi pueblo Estos versos los canto con todo mi sentimiento para vos El bailarín santiagueño Arriba esa palita Mudanciando entre chinita ya lo hemos visto llegar Entre malambo y repique ya va empezando a ganar Su forte, gracia y simpleza, su conexión con la tierra Latido del corazón, tramite con su presencia Mudanciando entre las pistas va ganando su verdad Animador de la fiesta, simpática es su esencia Con olor de carnaval, con una sutil calencia Mudanciando entre chinitas ya lo hemos visto llegar La danza es su fiel bandera con amor a la tierra Alegranos bailarín, zamba, gato y chacarera Remolino de su giro, firme zapatio en el suelo Hasta el diablo tiene miedo si le propone ese duelo Alegra no bailarín, ya se va la última vuelta Zapateale más cerquita que se te va a enamorar Esa churita mosita que te había visto llegar Ahora va a descansar, pero con ella la paz Viernes 3 de diciembre, 22 horas La Peña de Orellana Nuca Duo Coplanacu Artistas invitados Marcelo Mitre La Bracita de Michala La Pesada Santiago La Sachera Verónica Sardaña Y muchos más La Peña de Orellana Nuca Duo Coplanacu Complejo El Buen Pastor Avenida Solís Esquina Domingo Palacios Entradas en ventas En productora Pago Donde Nací Cineteatro Municipal Rencí Espíritus que resumen La voz de mi tierra Comenzamos tercer y último bloque del programa de hoy Y bien, disfrutaron lo de Héctor En próximos programas les estaremos mostrando más temas de lo que fue esta linda noche Una noche espectacular que se dio todos los condimentos para disfrutar de un buen show Con buena música Buen sonido, perdón En un lindo espacio que el amigo Marcos Visoso pone a disposición de los artistas Y bien, aquí estamos en el último bloque Como ustedes bien saben, es el bloque que le dedicamos a La Chacarera Y a promocionar, difundir esta campaña para que en algún momento La Chacarera sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Para ello, hoy tenemos el mensaje de Las Mulieris Y también después vamos a disfrutar de unas cuantas chacareras Hola, somos Las Mulieris y queremos sumarnos a la campaña para declarar a La Chacarera como Patrimonio Cultural de la Humanidad La Chacarera Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada Quizás buscando en el sueño el alma de la vidala Florecitas a la vinera Llegando los carnavales Celia y polver Chacarera Llegando los carnavales Celia y polver Chacarera Hay un rincón en el cielo donde moran los quichuistas Donde cantan chacareras al llegar la tardecita Corazón estremecido Anda el soco tarareando para el cachilo dormido Para el cachilo dormido Florecitas a la vinera Llegando los carnavales Celia y polver Chacarera Llegando los carnavales Celia y polver Chacarera Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Dejé mi tierra cantora Por conocer otros pagos Voy andando los caminos Pero mi alma está en Santiago Desde entonces vivo Por las calles de la vida Calla la sombra que pasa Guitarra llena de heridas Matías amargo mal cebado Y un llanto dentro del pecho Me anda llorando, llorando Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de encontrarte De lo mucho que te ha llorado De tu distancia a la mía Hay una cruz de madera Una nostalgia de canto Y un bailar de Chacarera Un bailar de Chacarera Bajo ese cielo estrellado Donde convulgan los bombos Con el viento y el sanchario Y a dormir baja la noche Sobre la espuma del río En las alas de un ochogo Pa' no morirse de frío Cuando yo pegue la vuelta No sé ni cómo ni cuándo Tierra madre de contarte Lo mucho que te ha llorado Gracias Muchas gracias Bueno Vanegas Reminiscencia Reminiscencia Hay un diablo bombisto en el sol Encendiendo el compás Múdanse al duente del calor Agobiando el jornal Taloneando su burrito Va el changuito a buscar En el río el sudor que dejó Tanta en el quebrachar En la siesta de enero El hacha de leer repicar Exprimiendo al monte sin piedad Para arrancarle el pan En la copa de mi boca Santiago es copla caliente Dame un trago de tu carnaval Que me quiero marchar Con silencio amarillo Cumbió el campo y la ciudad Quien pudiera moler y amasar Esa siesta strigal Bajo el cielo desnudo La savia al árbol no va La semilla envejece Y la sed trepa hacia el animal Y mandingatizando el calor Lo vuelve al hombre sal Pa' que vaya la mancha a buscar Un alivio, un gas En la copa de mi boca Santiago es copla caliente Dame un trago de tu carnaval Que me quiero marchar Changuito que llevo adentro No me pregunte qué pasa Los juegos en este tiempo No se enredaron la infancia Changuito que llevo adentro No me pregunte qué pasa Quedarte mirando el trompo Que es igualita la vida Da vueltas y poco a poco Así la tierra termina Quedarte mirando el trompo Que es igualita la vida Custodio de que el silencio A ella en la siesta paterna Pendiente de los consejos Que los abuelos me dieran Custodio de que el silencio A ella en la siesta paterna Changuito de chacareras Y corazón de guitarra Cantarle a la sangre nueva La melodía del alma Changuito de chacareras Y corazón de guitarra Changuito que llevo adentro Ya no te asombro del mundo Y yo mismo lo comprendo Que camine su rumbo Changuito que llevo adentro Ya no te asombro del mundo Quedarte mirando el río Imaginando los mares Y aquí no delumbra el brillo Y la niñe no se invade Quedarte mirando el río Imaginando los mares Ojito maravillado Yo quiero verte feliz De cara en los reyes magos Un barrilete y violín Ojito maravillado Yo quiero verte feliz Changuito de chacareras Y corazón de guitarra Y corazón de guitarra Ojito maravillado No te asombro del mundo No te aso No te asombro de chacareras No te aso Y o al reyes magos